de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Esta información preliminar la que le estamos brindando y es la imagen que se observa el ingreso de los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Ahí está que están equipados, armados también con armamento de grueso calibre ante la situación también de riesgo, es lo que han señalado las autoridades policiales. Es la intervención que hacen los efectivos y posteriormente llegan hasta esa vivienda, ese lugar donde, reitero, han logrado aprender a tres personas. Miro usted el movimiento policial y además se ha secuestrado un vehículo, un vehículo que en breve vamos a ver en fotografía también. Es información preliminar, reiteramos, porque los operativos en este momento continúan. Recordemos, si usted recién se está conectando con el Día a Tu Día, estamos hablando de un hombre de 42 años que fue secuestrado. Su familia reportó este hecho porque les enviaron una fotografía con amenazas. Ahí está, mira, este es el vehículo que aparentemente habría sido secuestrado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y también otros grupos especiales de la policía que participan en estos operativos. Asimismo, autoridades del Ministerio de Gobierno están movilizados en Yapacaní, Santa Cruz, para poder dar con el paradero de este hombre. Porque la advertencia de sus secuestradores es que si no pagaban más de un millón de dólares y su familia no lo hacía, lo iban a devolver en pedacitos. Es así como han enviado la fotografía, incluso, donde se podía observar que le estaban apuntando con un arma en la cabeza. Vamos a estar pendientes en cualquier momento de lo que suceda porque los operativos, reitero, continúan en Yapacaní, Santa Cruz. Que justamente se están desarrollando para tratar de rescatar a este hombre con vida sano y salvo. Ese es el objetivo también de las autoridades. Ese es todo el movimiento, el operativo que le estamos reflejando en este momento. Nuestro equipo de Al Día a Tu Día está presente en el lugar de los hechos y en breve vamos a tener más información sobre este caso. Ya volvemos.